Estas manos Estas manos Amén Una linda promesa y me gusta que yo veo ya personas que levantan las dos manos Nuestro tema en esta oportunidad se llama la nueva generación que Dios está formando Y es que queridos amigos Apocalipsis 21 nos habla de una noticia maravillosa Apocalipsis 21 de los versículos 1 al 4 al 5 vamos a leer Apocalipsis 21 del 1 al 5 dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más Y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La nueva generación que Dios está formando Y Juan vio descender la nueva Jerusalén del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y dice Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Será el día en que tus manos llegarán a tocar las de Jesús Amén Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La nueva generación Que Dios está formando ¿Y qué es lo que está diciendo el que está sentado en el trono? He aquí yo hago nuevas Todas las cosas Y me dijo Escriben porque estas palabras Son fieles y verdaderas Dios dijo Póngale la firma que eso es verdad Lo que voy a hacer Queridos amigos Dios va a hacer todo nuevo Cielo nuevo Tierra nueva Volverá a crear Todo hermoso Como era originalmente en el Edén Restaurará nuestra atmósfera Contaminada Averiada La capa de ozono Dios la volverá a poner allí Los escudos protectores De nuestra atmósfera terrestre Dios los va a volver a poner allí La tierra nueva Los mares Todo nuevo No contaminados ahora Recién creados También Dios Pondrá en esta nueva tierra Recién creada La capital De su nuevo reino La nueva Jerusalén Y la Biblia dice ¿Cómo será Esa nueva tierra? Yo quiero que vayan conmigo Al libro de Isaías En el capítulo 65 Y yo quiero que ustedes Me digan en sus Biblias ¿Qué título tiene Isaías 65 A partir del versículo 17 Dice Cielos nuevos Y tierra nueva Dice el Señor En el versículo 17 Porque aquí yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Es decir Dios le muestra a Isaías Lo mismo que ya le mostró A Juan en el Apocalipsis Son profecías diferentes Como en el cronograma profético Muchas profecías Pero la historia Es la misma Así que Dios le muestra A Isaías En su capítulo 65 Lo que le mostró A Juan en Apocalipsis 21 Dos profetas diferentes En épocas diferentes Pero Dios les está mostrando Los mismos eventos finales Ya la tierra restaurada Versículo 17 Dice Porque aquí yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra De lo primero No habrá memoria Ni más vendrá el pensamiento Algunas personas consideran De que Es que se nos va a olvidar todo Dios va a hacer Que nos dé amnesia Y no nos vamos a acordar de nada Querido amigo Si eso fuera así Ni siquiera te acordarías De la cruz Ni siquiera valorarías Por qué estás allá Porque no sabes Cuánto le costó al cielo Que tú estés allá Cuando dice No vendrá más a la memoria Es que Quién se va a querer acordar de esto Cuando estemos allá En el mar de vidrio Junto al árbol de la vida Oye Te acuerdas Cuando estábamos allá Uy Usted para qué va a acordarse De eso Mire todo esto Tanta belleza Y está acordándose Esos calores allá No, no, no Nadie va a querer acordarse De lo que estamos viviendo acá Ahora bien Versículo 18 Más Os gozaréis Y os alegraréis Para siempre En las cosas Que yo he creado Porque aquí Que yo traigo a Jerusalén Alegría Y a su pueblo Gozo Y me alegraré Con Jerusalén Y me gozaré Con mi pueblo ¿Por qué Dios dice eso Queridos amigos? Porque Él va a vivir Con nosotros Él morará Con ellos Ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Entonces dice Me gozaré Con mi pueblo Y nunca más Se oirá en ella Voz de lloro Ni voz de llanto Que leímos en Apocalipsis Enjugará Dios Toda lágrima En los ojos de ellos No habrá más muerte No habrá más llanto Ni dolor Ni clamor Dice la palabra de Dios Voy a leer Del versículo 21 Al 25 Edificarán casas Y morarán en ellas Plantarán viñas Y comerán Del fruto de ellas Alguien me decía hoy A mí yo pensaba Y he escuchado Personas que predican Que allá no comeremos Si vamos a comer Jesús comió Después de haber sido Resucitado Dice que cuando Apareció resucitado Delante de los discípulos Dice Espantados Querían ver Creían que veían Un espíritu Y Jesús le dice ¿Por qué Tienen estos pensamientos? Palpad Y ved Porque un espíritu No tiene carne Ni hueso Como veis que yo tengo O sea Lo tocaron Carne y hueso Lo que sucede Es que Jesús resucitado Tenía un cuerpo No hecho Del mismo material Del cuerpo Que había bajado A la tumba Hay un texto En Corintios 15 Que dice Hay cuerpo terrenal Cuerpo celestial Una es la gloria Del terrenal Una es la gloria Del celestial Pero el hecho De que sea cuerpo celestial No significa Que sea intangible Es un cuerpo físico Y real Y Jesús dijo Ah no me creen Tenéis aquí algo De comer Y dice que tenían Medio pescado Y un panal de miel Y él los tomó Y comió delante de ellos Así que comían Las espinitas del pescado Las dejó al ladito El platito Jesús resucitado Comió Medio pescado Y un panal de miel Así que Que va a pasar En la nueva Jerusalén En la tierra nueva Versículo 21 Edificarán casas Y morarán en ellas Plantarán piñas Y Comerán el fruto de ellas No edificarán Para que otro habite Ni plantarán Para que otro coma Porque según los días De los árboles Serán los días De mi pueblo Y mis escogidos Disfrutarán La obra de sus manos ¿Quieres ir? O todavía lo estás pensando Versículo 24 Antes que clamen Yo responderé Mientras aún hablen Yo ya habré oído ¿Por qué? Porque vive con nosotros Se muda a vivir con nosotros En la nueva Jerusalén Y el versículo 25 dice El lobo y el cordero Serán apacentados juntos El león comerá paja Como el buey Y el polvo Será el alimento De la serpiente No afligirán Ni harán daño En todo mi santo monte Dijo Jehová Definitivamente vale la pena ir Todo nuevo Cielos nuevos Tierra nueva Animales nuevos Casas nuevas Para estrenar ¿Les gusta estrenar? En el mismo libro de Isaías En el capítulo 11 Complementamos estos pensamientos Con una hermosa promesa Que dice allí Reinado justo del Mesías En Isaías 11 Versículos 6 al 9 Isaías 11 El título es Reinado del Mesías ¿Está bien? Y dice en el versículo 6 al 9 Morará el lobo Con el cordero ¿Cierto que hoy el lobo Puede morar con el cordero? ¿Cierto que hoy puede? No Hoy en día el lobo Almuerza cordero Pero allá el lobo Morará con el cordero ¿Qué más? El leopardo Con el cabrito ¿Qué pasa si tú dejas En el patio de tu casa Un leopardo con un cabrito? Y te vas a dormir ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Cuántos amanecen? Un leopardo durmiendo Durmiendo la siesta Ese es hoy en día Porque los animales Se devoran unos a otros Y hay sangre Y terrible Como sufren los animales También por el pecado Pero allá no El morará el lobo Con el cabrito Se acostará El becerro Y el león Y la bestia doméstica Andarán juntos Y un niño Los pastoreará La vaca Y la osa Paserán Sus crías Se echarán juntas Y el león Como el buey Come la paja El niño de pecho Jugará sobre la cueva Del áspid Y el recién destetado Extenderá su mano Sobre la caverna De la víbora No harán mal Ni dañarán En todo mi santo monte Porque la tierra Será llena del conocimiento De Jehová Como el agua Cubre el mar Queridos amigos Será una gran época Para estar vivos Lástima a los que se van a morir Porque no quisieron Aceptar la salvación De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él Creyere Y ya vimos en un tema pasado El que creyere Y fue bautizado Será salvo Pero dice la Biblia Para que todo aquel Que en él creyere No se pierda Más tenga vida eterna Será una gran época Para estar en esa vida eterna De lo que se van a perder Los que no vayan Que tristeza Todo nuevo Cielos nuevos Tierra nueva Nuevos animales Nueva atmósfera Nuevos ríos Nuevo todo Nuevas casas Los animales mansos No se comen unos a otros El león mansito Come paja El pajarito comiendo de la mano Todo lindo Todo nuevo Pero que pasa Si el Señor nos lleva como estamos Así como estamos hoy Llega Cristo La nube Súbanse Y nos fuimos Con Jesús Al mar de vidrio Y cuando el Señor Viene y destruye Satanás Los impíos Todo y hace la tierra nueva Nos pone a vivir ahí Así con la vieja manera de vivir ¿Qué va a pasar? ¿Ah? No puede No podemos vivir Donde todo va a ser nuevo Con las viejas costumbres Con la vieja manera de vivir Les voy a poner Solo un ejemplo Y aclaro que no estoy predicando De alimentos Imagínate que llegamos A la nueva Jerusalén Todos ya Y entonces Viene alguno de los de la iglesia Que están aquí Dice hermanos Quiero anunciarles Que ahora que termine El culto De adoración En el mar de vidrio Al padre En el trono Y al hijo A su diestra Que después que canten Los querubines El himno final Y que todos seamos Despedidos del mar de vidrio Todos los que éramos Allá en la tierra De la iglesia ¿Se acuerdan? Todo ese grupo Que éramos bien amigos allá Los invito a mi casa Dios me ha regalado Una casa hermosísima Junto a una cascada hermosa Que casa tan preciosa Me dieron a mí Y yo quiero que vayamos Todos allá Porque los invito a almorzar Vamos a celebrar Nuestro primer sábado Allá en el mar de vidrio En la nueva Jerusalén Todo Y los invito a almorzar Para celebrar Y vamos a celebrarlo A lo grande Con una parrillada ¿Será que en la nueva Jerusalén Va a haber parrilladas? ¿Una ternera a la llanera? ¿Será que allá va a haber de eso? ¿Ustedes creen que no? No ¿Por qué? Porque para una ternera a la llanera Se necesita Que se muera ¿Un qué? Un novillo Un ternero O una vaca No sé Entonces dice Bueno hermano Listo Ternera a la llanera No, listo Descartada Pero esto hay que celebrar Porque estamos felices De estar aquí En la nueva Jerusalén Entonces hagámoslo Con arroz con pollo ¿Ah? ¿Qué piensan allá? Hagámoslo con arroz con pollo Los ángeles nada más te miran Para hacer arroz con pollo Se tiene que morir un pollo Oh, tampoco Así que No, no Así que Necesitamos Una nueva manera ¿De qué? A aprender Una nueva manera De vivir Y por eso Dios Está preparando En este mundo Una nueva generación Que aprendamos La nueva manera De vivir ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde? En la nueva tierra En la nueva Jerusalén Con los nuevos animales Donde todo será hecho ¿Cómo? Nuevo Inclusive ¿Quiénes? Nosotros Pero algunos pensamos Y decimos Bueno, yo sé que cuando Cristo Venga Él va a hacer así Y me transformó Y ya no me gustan esas cosas Ya ahora sí las aborrezco No Seremos transformados El cuerpo La parte física Pero esto La manera de pensar La manera de sentir Tu vida Y sabemos Y Nicodemo decía Sabemos Y Jesús lo bajó De esa nube De donde él decía Que sabía mucho Y le dice Nicodemo El que no naciere De nuevo No puede ver El reino De los cielos Y Nicodemo Señor ¿Cómo puede un hombre Siendo ya viejo Volver a meterse En el vientre de la madre Y volver a nacer? No Nicodemo Te estoy hablando De nacer de nuevo Pero del agua Y del espíritu ¿Y cómo puede ser esto? Y Jesús le decía Mira es como el viento Que sopla Y no sabemos Donde viene Y ni donde va Pero vemos sus efectos Y Nicodemo ¿Pero cómo puede ser eso? Y Nicodemo no entendía Entonces Jesús le dice Nicodemo Eres tu maestro en Israel Y no sabes esto Jesús sorprendió Y dice Dios mío O sea así está el maestro ¿Cómo estarán los alumnos? ¡Uf! Así que Nicodemo No creía No entendía Y Jesús le dice Nicodemo Si te he hablado De las cosas terrenales Y no me crees ¿Qué tal si te hablara De lo celestial? Juan capítulo 3 Está ahí Eso que le acabo de decir Está en Juan capítulo 3 Ahora miren esto Nicodemo pensaba Como maestro en Israel Era un rabí Él le dice Eh maestro Mira nosotros sabemos Y que tú vienes de Dios De pronto Jesús le hubiera dicho Mira Nicodemo Tú eres un maestro Con unos cuantos ajustes Que te hagamos Quedas listo Para irte Para el mar de vidrio Pero Jesús le dijo No Nicodemo Tú no necesitas ajustes Te tengo que Volver a hacer Te tengo que hacer De nuevo todo Señora si estoy de grave Si es que todo El que no En este mundo No naciera de nuevo No verá el reino De los cielos Como bien dice Nos tienen que volver a hacer Hermanos Segunda de Corintios 5.17 Está bien claro Lo que estamos tratando De decir De modo Que si alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Así que Cielos nuevos Tierra nueva Atmósfera nueva Todo nuevo Cosistema nuevo Animales nuevo Nueva Jerusalén Todo nuevo Y si alguno De ustedes Quiere estar allá La única manera Que podamos ser Hechos nuevos Es Si estamos en qué En Cristo De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas ¿Qué pasa con ellas? Pasaron Mira esta palabrita ¿Cuántas? Todas Son Hechas Nuevas Nueva criatura Solamente Solamente son Aquellos que Todas las cosas En su vida Son hechas nuevas Y la única manera Que todas las cosas En mi vida Sean hechas nuevas La única manera Que todas las cosas En tu vida Sean hechas nuevas Es si estás en qué En Cristo Y quiero aclarar algo Nota que aquí no dice Si alguno está En la iglesia Es importante Estar en la iglesia Porque es aquí Donde aprendemos Jesús dijo En Juan 17 En su oración Al Padre dijo Y esta es La vida eterna Dio el secretico Muchos le preguntaron Señor dime la clave ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Guarda los mandamientos ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer Para tener la vida eterna? Y Jesús ahí dijo Y esta es la vida eterna ¿Cuál? Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Esa es la vida eterna Conocerlo Y créeme que en la casa Conocemos un poquito Si leemos Pero créanme Que yo lo que les he compartido No lo sabría Si no viniera a la iglesia Pero la iglesia es importante Pero estar en la iglesia Solo no es suficiente No es suficiente Aquí aprendemos Pero no es suficiente Yo puedo estar en la iglesia Y no estar en Cristo Pero nadie puede estar en Cristo Y no estar en la iglesia El que está en Cristo Necesariamente Estará en la iglesia Jesús no se congregaba Y vino a Nazaret Donde se había criado Y conforme a su costumbre ¿Fue a dónde? A la sinagoga En el día de Sábado Lo hacía Así que de modo Que si alguno está en Cristo No el que está en la iglesia Nota que tampoco dice Si alguno está en el vegetarianismo Sería muy bueno Tener una alimentación equilibrada Sana Comer lo que Dios creó Para comer Hay cosas que Dios las creó No son para comer Pero la gente se las está comiendo igual En la China y en el Japón Se comen Los grillos Las culebras Y Ratas Y bueno Dios mío ¿Qué más? Pero hay cosas que Dios las creó No para comerlas Hay cosas que Dios creó Para que sean alimentos Así que si tú decides Una buena alimentación equilibrada Sana Amén Vas a tener buena salud Tercera de Juan 2 dice Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Así que con una alimentación De alimentos sanos Vas a tener buena salud Después cuando estés enfermo No digas Ay porque Dios me tiene aquí en esta cama No Él no te tiene ahí Te tienes tú mismo Por las cosas que comes Que la Biblia dice Que no debes comer Entonces Nota que es si está en Cristo No si está en la iglesia No si está en la junta de iglesia No que si alguno está en el vegetarianismo No, no, no Es si estás ¿qué? En Cristo La única manera El que está en Cristo Nueva criatura es Así que puedes entonces Estar en la tierra nueva En la nueva Jerusalén Casas nuevas Animales nuevos Todo nuevo Las cosas viejas Cuando Cristo llega a nuestra vida Él comienza ¿qué? A sacar todo Y dice aquí ¿Cuántas son hechas nuevas? Hermanos Cristo no hace nueva Casi todas las cosas Él hace nuevas ¿cuántas? Todas las cosas Y entonces Queridos amigos Dios está formando Un pueblo en esta tierra Dios está formando Una nueva generación De personas Que se están preparando Para vivir En la capital Del nuevo reino de Dios La nueva Jerusalén Donde todo va a ser nuevo Si Cristo viniera Y nos llevara así como estamos Yo no sé cómo estará el cielo En quince días Yo no sé pastor Pero tal vez estaría Como está en la iglesia ¿Cierto que no hay problemas En la iglesia pastor? Todo el mundo está en paz Felices Todos se aman Todos se quieren ¿Cierto? No El pastor Tiene que visitar A la una hermana Perdone a la otra hermana Es que no Es que mire lo que me hizo Y los pastores Tienen que estar resolviendo Conflictos Diferencias Y venimos que en la iglesia Yo no vuelvo a esa iglesia Porque son unos tales Y unos cuales Mire y si vamos al cielo Así como estamos Créeme que el cielo En quince días O en un mes No nos sorprenda Si un ángel Pasa por los muros De la nueva Jerusalén Y dice Oye aquí mira Aquí había una esmeralda Yo me acuerdo Hasta ahora me entero Yo ni he pasado por ahí Acuérdense que la nueva Jerusalén Va a tener piedras preciosas Por todos lados ¿Cierto? Posiblemente los ángeles Van el uno a decirle al otro Oye tantos años Siglos y siglos de eternidad Tú y yo siendo amigos Como hermanos Y como que tú Te pusiste a hablar de mí Y el otro ángel Va a decir Yo hablar de ti Si Y quien te dijo Te digo el milagro Pero no el santo Así me enseñaron que dijera Y quien te dijo Bueno es uno de los redimidos Que vino de la tierra Pero no te puedo decir quien El me hizo prometer Que no dije nada Y comienzan a haber líos Entre los ángeles Porque tú dijiste Que yo dije Y quien Hermanos Si Cristo nos lleva Como estamos Créame que volvemos El cielo Un problema Por eso estaremos aquí Hasta que el Espíritu Santo Logre cambiar O el tiempo de gracia Se acabe Logre cambiarnos A nosotros Lógicamente Así que Necesitamos Ser nuevas criaturas Eso solo podemos hacer Si estamos en Cristo Y que todas las cosas El Señor Las haga nuevas Voy a ser bien rapidito En lo que voy a leer Bien rapidito Por razones de tiempo La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que busca a Dios Con sinceridad En su corazón Jesús le dijo A la mujer samaritana En Juan 4, 23 y 24 Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre ¿Cómo? En espíritu Y en verdad Porque el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Así que es un pueblo Que primero que todo Es sincero La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que sigue los pasos Trazados Por nuestro propio Señor Jesús Sigue la ruta De la salvación Que el mismo Jesús Marcó Por eso Nos arrepentimos Y nos bautizamos La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que no se concentra En la vida cristiana En todo lo que No se puede hacer Algunos creen Que ser cristiano Es no puedo hacer esto No puedo hacer aquello Me prohibieron esto Me prohibieron aquello Y creen que cristiano Es lo que no se puede hacer Pero la nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que está más ocupado En lo que sí Debemos hacer Amén En lo que sí Debemos hacer Lo que Dios espera De nosotros Y Dios espera Que seamos Ayuda allá afuera Y no seamos más Un problema La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que busca a Jesús Para conocerle Por eso viene a la iglesia Viene a culto Porque quiere saber Más de Jesús En el Carmen de Bolívar Mire lo importante Que es no dejar De congregarnos Como dice Hebreo Según Algunos tienen por costumbre Fui un miércoles de noche A la iglesia juvenil Y ustedes No lo van a creer Pero que tenemos La mala costumbre De no venir En los cultos de noche Solo venimos Al del sábado Y en el sábado Hay que traer Sillas extra Porque no cabemos Pero el día miércoles Aquí estamos Vacíos Algunos tal vez Piensan que es que Como la Biblia Nada más habla De sábado Cierto Pero no La Biblia Habla de También de De otros días Quieren ver Donde dice la Biblia Que sería bueno Venir a culto En los días de la noche O sea En cultos de noche De miércoles de noche Domingo de noche Busquen conmigo El Salmo 134 Salmo 134 Uno dice Mirad Bendecid a Jehová Vosotros Todos Los siervos de Jehová Y nota Quienes son los siervos de Jehová Según Salmo 134 Mirad Bendecid a Jehová Vosotros Todos los siervos de Jehová Quienes Los que En la casa de Jehová Estáis ¿Cuándo? Por las noches Interesante ese texto Así que La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo que busca Querer conocer Cada día más a Jesús Porque esa es la vida eterna Por eso venimos al culto Los domingos en la noche Los miércoles de noche Los lunes con los laicos Entre más podamos aprender mejor No solo el sábado No solo el sábado También en las noches ¿Ok? Bueno Yo fui al culto Del Carmen de Bolívar Allá a la iglesia juvenil Del colegio adventista Y llegué y me senté Éramos cuatro Incluyendo al predicador Éramos cuatro Incluyendo al predicador El predicador Y su acompañante Y un hermano Y yo Culto de miércoles de noche El jovencito Que fue a predicar Un joven De más o menos Dieciséis años Diecisiete años Y se parió a predicar Y me vio allí O sea Entre la multitud De la congregación Me alcanzó a ver a mí Y cuando me vio Dijo Ay el hermano Lascarro Está aquí Hermano Lascarro Aprovechemos que usted vino Y venga y predica usted Le dije No Te toca a ti Y yo vine a aprender de ti No hermano ¿Qué va a aprender usted de mí? Claro que sí Porque Dios te va a usar Y el que va a predicar es Dios No tú Así que tranquilo Cálmate Ponte la mano de Dios Y predica Y entonces comenzó Bueno que Y estaba apenas Así como iniciándose Como predicador Y estaba muy nervioso Y se excusaba Y no Tranquilo Tranquilo Predica Deja que Dios te use Y yo siempre Llevo donde anotar Así que yo Copiaba lo que él iba diciendo Los textos bíblicos ¿No? De repente este jovencito Que estaba aprendiendo A predicar Dijo un versículo Y busquemos en tal parte Y yo lo busqué Cuando Pum Leo ese versículo Y yo Uy Este versículo tan interesante No lo había visto Lo subrayé enseguida En mi Biblia Pero en mi mente Comenzaron a llegar Ideas De ese versículo Que tienen que ver Con otras cosas Así que yo anoté En otra hojita El versículo Y mientras él seguía Yo anotaba Pero en la concordancia Comencé a buscar Cosas que tenían que ver Que me llegaban a la mente Con ese versículo Y allí mientras él predicaba Comencé A mirar Otras cosas En la concordancia De la Biblia Y fue naciendo Un tema Por el versículo Que él dijo Un sermón Un tremendo sermón Para mí impresionante Yo mismo me quedo Impresionado Lo que él Por ese solo versículo Todo lo que se comenzó A desprender Pero bien Dice Mirad bendecía Jehová Vosotros Todos los siervos de Jehová Los que en la casa De Jehová estáis Por las noches Ese es el remanente ¿Qué tal que el Espíritu Santo Se ha derramado? ¿Un qué? Un miércoles ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acuérdate Donde llegó el Espíritu Santo En Pentecostés Al aposento alto Y los únicos Que fueron llenos ¿Sueron quiénes? Los que estaban En el aposento alto No se le mandó El Espíritu Santo A nadie a la casa ¿Sí o no? No hubo servicio A domicilio En una moto Pipir Oiga domicilio Aquí llegó el Espíritu Santo No Es decir Le llegó a los que estaban ahí reunidos Así que la nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que busca conocer Cada día más de Jesús La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que reconoce el tiempo En que estamos viviendo Y reorganiza las prioridades Y yo antes de ser cristiano Yo tenía mis prioridades Pero cuando Cristo llegó a mi vida Mis prioridades cambiaron Mis prioridades cambiaron Por eso Mira lo que dice la Biblia Una vez un amigo me mostró Me dijo Alberto ¿Por qué no bailas? Yo le dije Pues no me lo vas a creer ¿Por qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? No Allá nadie prohíbe nada Y entonces ¿Por qué no bailas? Le dije Porque no me guste Dijo Un costeño que no le gusta bailar Es así no te la creo Yo te dije Que no me ibas a creer No me gusta No me gusta Las cosas viejas Pasaron Ahora hay nuevas cosas En mi vida Que me gustan más Y él me miraba todo raro Y me dijo Te voy a mostrar en la Biblia Que se puede bailar Bueno Y abrió la Biblia Y me mostró Eclesiastes Capítulo 3 Y mira lo que me mostró Abran sus Biblias En Eclesiastes Capítulo 3 Y me mostró Donde dice Versículo del 1 Al 8 Pero no les voy a leer Todo hasta el 8 Dice desde el 1 Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de plantar Tiempo de erradicar Lo plantado Tiempo de matar Tiempo de curar Tiempo de destruir Tiempo de edificar Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de endechar Y Tiempo de Bailar Uy está en la Biblia Si Ahí está Dice Tiempo de bailar Entonces por qué tú no bailas Y ahí dice Si señor Mira Hay tiempo para todo El sol Tiempo de bailar Ahí lo dice Entonces por qué no bailas Yo le dije Bueno Está bien lo que me está mostrando En Eclesiastes Pero lo que está en Eclesiastes Está de acuerdo con lo que yo siento Y te lo puedo mostrar en la Biblia ¿Dónde? Entonces fuimos a buscar En la epístola De primera de Pedro Primera de Pedro En el capítulo 4 Versículo del 2 al 5 Primera de Pedro 4 Del 2 al 5 Y mira lo que también dice la Biblia Para no vivir el tiempo Que resta Para no vivir El tiempo que Resta En la carne Conforme a las concupiscencias De los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios ¿Cierto que las canciones bailables Tienen unas letras bien santas? ¿Cierto? Y llena de valores ¿Cierto que sí? Cuando escuches la música bailable Ponle cuidado a la letra Lo que dicen las canciones Que la gente baila Y te vas a encontrar Que tantos valores Se exaltan En esas canciones Y por el tipo de mensaje Puedes deducir Quien la inspiró Eso analízalo tú mismo Yo no te lo voy a decir Tú mismo Escucha las canciones bailables Especialmente las que más pegan Las que más Impactan Y mira el tipo de letra El tipo de mensaje Mira el versículo 3 Basta ya El tiempo pasado Para haber hecho Lo que le agrada A los gentiles Andando en Lascibias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominables Idolatrías A estos les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis Con ellos En el mismo desenfreno De disolución Y os ultrajan Pero ellos Darán cuenta Al que está preparado Para juzgar A los vivos y al muerto Así que tranquilo Se van a burlar de ti Te van a humillar Te van a decir Usted es un tonto Usted le lavaron el cerebro Usted tal cosa Tal otra Déjalo Él le va a dar cuenta a Dios Tú lo que sientes Hazlo ahora bien ¿Qué dice Eclesiastes? Que hay tiempo para todo Y hay tiempo Para bailar Cristo llegó a mi vida Y ahora estoy en el tiempo De no bailar Yo bailaba Pero cuando Cristo llegó a mi vida No baile más ¿Y qué me está diciendo Pedro? Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho lo que agrada A los gentiles ¿No lo dice? Para no vivir El tiempo que resta Conforme a las concupiscencias De ellos Que es más o menos Lo que las canciones hablan Pura concupiscencia Cancioncitas que hablan Que vivo borracho Con mujeres Y no sé qué Y parrandeo hasta el amanecer Y que qué rico Y que no sé qué Y la gente Chuchuchuchu Y si yo ahora soy un hijo de Dios Y sé que Cristo Está a punto de venir Porque Apocalipsis dice Revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar A sus siervos Allá en Colombia Las cosas que van a suceder ¿Cuándo? Pronto Entonces si queda poco tiempo Yo no lo puedo desperdiciar Yo pudiera ahora mismo Estar haciendo otra cosa Pero mira dónde estoy aquí Estoy haciéndole un mandado a Jesús Le estoy trayendo una razoncita a ustedes Estos versículos no son míos Y lo repito Eso ya estaba escrito Cuando yo nací Yo solo les estoy trayendo la razón Si tú aceptas Para Dios aceptas Eres mi amigo Si tú rechazas Para Dios rechazas Igual sigue siendo mi amigo Porque eso no es mío El que murió en la cruz Por ti no fui yo No fue el pastor El que murió en la cruz Por ti fue Cristo Y tú tienes que entenderte Con Él Esto es entre tú y Él A mí no me metas Así que Baste ya el tiempo pasado Le mostré yo a Él Para no vivir el tiempo que resta Le voy a poner un pequeño ejemplo Para que ustedes vean Porque cuando La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que reorganizó Sus prioridades Imagínate que nos vamos Todos en un crucero Por el Caribe Allá Conocer islas Es del Caribe Bien lindo Es malo bañarse En la piscina del barco No No es malo Es malo ir a la barra Y pedir Deme una malteada De Guanábana ¿Eso es malo? No Es malo irse Al camarote A ver un video De una conferencia De Alberto Lascarro Que dura como hora y media ¿Eso es malo? No Pero de vuelta Que el barco ¡Pum! Tiene un accidente Suenan las alarmas Todo el mundo A los chalecos salvavidas A los botes Primero las mujeres Y los niños Urgente El barco se hunde En poco tiempo En breve El barco va a estar En el fondo del mar Entonces en ese momento De emergencia Cuando queda poco tiempo Tú dices Voy a darme un chapuzoncito En la piscina ¿Tú crees que es momento Para eso? Antes no había problema Pero ahora El tiempo se acaba Cada segundo cuenta O decir Espere No bajen el bote Que voy por una malteada Ya vengo Y todos ahí Los hombres montados En el bote Las mujeres Para que bajen el bote Para remar Porque créeme Porque créeme Que una vez Que el bote baja Hay que remar Con mucha fuerza Porque hay que alejarse Lo más posible Del barco grande Porque cuando él Se va a pique Genera unas fuerzas Que succionan Y arrasan Todo lo que esté cerca A unos cientos de metros Del barco Porque succiona Así que los botes Habiendo bajado No están todavía salvo Tienen que alejarse Y acuérdense Que hay una Babilonia Que se está hundiendo Que pronto caerá Y el señor le está diciendo Bájate de ese avión Salid de ella Pueblo mío Y aléjate lo más que puedas Porque se va a hundir Así que Y tampoco te pongas A pedir un video De Alberto Lascarro Y ir a ver en el camarote Porque dura hora y media Así que no vas a tener tiempo Así que nota Cómo cambian las prioridades Cuando el tiempo Se comienza a qué? A acabar Así que hay cosas Más importantes Que hacer ahorita Que esto Es un asunto de prioridad Además de lo que ya he explicado La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que escudriña las escrituras La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que se congrega Porque somos personas Muy unidas La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que ha aprendido Que su cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y por eso lo cuida Y lo mantiene limpio ¿De qué? De sustancias nocivas Especialmente el cerebro Por eso No alcohol Que entontece Las facultades mentales No droga Porque destruye Porque destruye Las neuronas Destruye tu vida No cigarrillo Porque tus pulmones Fueron diseñados Por Dios Para Inhalar oxígeno La sangre Pasa por los pulmones Y se llena De oxígeno Y la sangre Va como un trencito Repartiendo oxígeno A todas las células De tu cuerpo Y el trencito Llega por el otro lado Y voltea Los vagones Que traen El aire ya viciado Dióxido de carbono Y tu haces así Y sale el aire ya usado Y hace Y los pulmones Se llenan de oxígeno De vida Y el trencito Lleva el aire A todas las células Y tu haces Y botas el aire Que ya las células Usaron trabajando Pero ¿Sabes qué? Cuando la persona hace No hace así Sino que hace así Y ponen una carita así ¿Qué está lleno Los pulmones? ¿De qué? De alquitrán Y noventa y nueve Venenos más Cancerígenos Y cuando el pulmón Está lleno De todo ese Aire De ese humo Del cigarrillo El trencito llega Trayendo el aire Viciado Para expulsarlo Y espera llevarse oxígeno Y vamos a ver Que es cargado ¿Con qué? Con ese veneno Que te costó hasta plata Comprarlo Y entonces La sangre va llevándole A la célula Y la célula Y dice Uy Yo no voy a trabajar Con eso Está todo sucio Digo Eso fue lo que me entregaron Allá hermano Recibalo Porque peor es nada Y la célula Le toca trabajar Con ese aire Contaminado Y la persona No sabe Que se está muriendo Lentamente Es como un suicidio A gotas Y ustedes ya saben Más de lo que puede suceder Con esto ¿Verdad? La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que sabiendo Que somos templos Espíritu Santo Cuida su cuerpo Por eso nos abstenemos De alimentos Que el Señor dijo Que no deberíamos comer En Levíticos 11 Está toda esa lista De animales inmundos Que no debemos consumir Entre esos El más famoso ¿Cuál es? Ese Es el cerdo Nada de mortadela De salchichón Ni de salchicha Ni de embutivo Ni de esas cosas Que tienen cerdo El cerdo El cerdo Dios dijo No comerás de eso Produce una enfermedad Que se llama Triquinosis Y ese animalito Se va para el cerebro Y comienza la persona A sufrir de convulsiones Y si está embarazada Peor Porque a veces Él cae en el torrente sanguíneo Y termina Enquistándose En una parte De donde él encontró Que era chévere Y vamos a ver Que era donde se estaba Formando el cerebro Del bebé Conocí un caso así Una niña de 15 años Que era epiléctica La mamá decía Que era epiléctica Y después me dijo ¿Sabe Alberto? Que ella no es epiléctica ¿Por qué? No, mire El médico le hizo unos exámenes Y descubrió que tiene En el cerebro El animalito Y me preguntó ¿Usted qué comía Cuando estaba embarazada? Y dijo Ay doctor El antojo mío era este Adivinen cuál Cerdo Y consumió ese animalito Y mire el bebé Y ella se puso a llorar Como su hija Por 15 años Sufría convulsiones ¿Y sabe qué? El doctor le dijo No se puede operar Está allá adentro No está en la corteza Está adentro Habría que abrir el cerebro Entonces no se puede Dijo Lo único que podemos hacer Es darle un medicamento Para matarlo O sea No se lo podemos sacar Pero se lo podemos matar Y él va a dejar De molestarla Y ella no va a sufrir Más de convulsiones Y gracias a Dios El medicamento Surtió su efecto Las oraciones Surtieron su efecto Y esta niña Hoy es una mujer Casada Tiene su hijo Y ella nunca ha probado Este animal Que Dios ha prohibido Porque ella no quiere Que a su bebé Le sucediera Lo que a ella Si le sucediera Lógicamente La madre No lo hizo Con intención No lo hizo Con intención Pero el Señor Había avisado allí Así que ahí hay Una lista De todos estos Algunas personas Creen que eso Era solo Para el pueblo De Israel Que la lista De alimentos Inmundos Y eso era Solo para Israel Sin embargo La lista De animales Limpios O inmundos Que está en Levíticos 11 Ya estaba antes En la Biblia Cuando no existía El pueblo de Israel Busca en Génesis 7 Y en Génesis 7 Está Versículos 1 y 2 El diluvio Génesis 7 1 y 2 Dice Dijo luego Jehová Noé Entra tú Y toda tu casa En el arca Porque a ti He visto justo Delante de mí En esta generación De todo animal Limpio Y todavía no estaba Dado en Levíticos Al pueblo de Israel Aquí está solo Noé De todo animal limpio Tomará 7 parejas Macho y su hembra Más de los animales Que no son limpios Una pareja El macho y su hembra Ya existía la Diferencia De animales limpios Y los no limpios Ya existía Así que no es solo El pueblo de Israel Es para toda la humanidad La nueva generación Que Dios se está formando Es un pueblo Que obedece a Dios En todos los principios De salud También se abstiene De licor Y todas estas cosas La nueva Generación Que Dios se está formando Es un pueblo Que se aleja De todo lo que es Mundano Y de toda Concesión Con el pecado No de vez en cuando No hace daño No Dice la Biblia Primera de Juan Dos quince Al diecisiete No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Así que Ahí hay un texto bíblico Que nos dice Que debemos alejarnos Del mundo Pero Yo quiero Irme ya Hay muchas otras cosas Por aquí Hay una Una importante La nueva generación Que Dios se está formando Es un pueblo Que reconoce Que la tierra Y toda su plenitud El mundo Y los que en él Habitamos Somos de quien De Dios Por eso Reconoce que Dios Es el dueño de todo Y por eso La nueva generación Que Dios se está formando Es un pueblo Que da el diezmo La décima parte De las ganancias Y Dios promete Ricas bendiciones Para todos aquellos Abraham pagó el diezmo En Génesis catorce Diecinueve y veinte Jacob Pagó el diezmo En Génesis veintiocho Veinte al veintidós La nueva generación Que Dios se está formando Es un pueblo Que da testimonio De su presentación Personal De que son Hijos E hijas De Dios Como En la manera Como Se viste En su presentación Personal La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que da testimonio A través de su presentación Personal Deuteronomio Veintidós 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 No vestirá la mujer Traje de hombre Ni el hombre Traje de mujer Porque esto es abominación A Jehová Es decir Dios quiere que en su pueblo Los hombres Sean hombres Y las damas Sean damas Y hoy en día Por lo menos Las modas Han puesto Que los hombres Usen que si el arito Que si el aretico Otros ya se ponen Los dos areticos Otros el cabello largo Con su colita Y su peinadito Todo así bien Y mire Como cambian los tiempos Antes Los hijos van creciendo Y llega un momento En que los hijos Tienen la misma talla Del papá En zapato En camisa Y el papá se compra Un suéter Y dice Este me lo va a estrenar El domingo Y el papá se levanta Todo feliz Se baña Y se alista Y cuando va a buscar El suéter ¿Dónde está? Mi amor El suéter nuevo Lo dejé aquí Me lo voy a estrenar Ay Y se lo llevó el niño Mi amor ¿Y por qué? Se ponen mis ropas Sin pedirme permiso Y se enfurece el papá Y el papá se compra Unos zapatos nuevos Y los va a buscar ¿Y dónde está? Se los llevó el muchacho ¿Y por qué no me los pidió? Porque ya el hijo Calza lo mismo que el papá ¿Eso se da o no se da? En algunas partes Pero hoy en día La que pregunta Es la muchacha La hija Mamá ¿Dónde has visto mis aretes? Se los llevó tu hermano Mi amor Mamá La colita Para el cabello Se la llevó tu hermano Mi amor ¿Y qué problemas? Dios dice En mi pueblo El hombre no se pone Cosas de niña Y las niñas Usan las cosas de ella Y no se ponen las de los hombres La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que da testimonio Mire cómo es el vestido ¿Por qué no usamos ciertas cosas? Ay que en la iglesia prohíben Es que en esa religión prohíben Aquí nadie prohíbe nada Es que es un pueblo Que se está preparando Para vivir En la nueva tierra En primera de Pedro 3 3 y 4 dice Vuestro atavío No sea el externo De peinados ostentosos De adornos de oro De vestidos lujosos Sino el interno El del corazón En el incorruptible ornato De un espíritu afable Y apacible Que es de grande estima Delante de Dios Primera de Timoteo 2 9 y 10 Así mismo que las mujeres Se atavíen de ropa decorosa Con pudor Y modestia Así que Es una Las damas del pueblo de Dios Se visten De una manera Que muestren Lo que tengan que mostrar Y no estén mostrando Lo que no tengan que mostrar ¿Está bien? Es lo que está diciendo Y con pudor y Modestia No con peinados ostentosos Ni oro Ni plata Ni vestidos costosos Sino con buenas obras Como corresponde a Damas que profesan piedad Ahora viene aquí Un punto álgido Álgido y decisivo ¿Por qué no usamos joyas? ¿Por qué? Yo soy casado Acabamos de cumplir 16 años De casados Y mira No tengo anillo De matrimonio Ni nada De esas cosas Ni cadenitas Ni nada ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios No usa esas cositas? Les leo rápidamente Por el tiempo En Génesis 35 Del 1 al 4 Dice Dijo Dios a Jacob Levántate Y sube a Betel Y quédate allí Y haz allí Un altar Al Dios Que te apareció Cuando huías De tu hermano Esaú Dios le dice Mira Voy a venir Y voy a encontrarme contigo Haz un altar Y prepárate Que me vengo a encontrar Con ustedes Versículo siguiente Entonces Jacob Dijo a su familia Y a todos los que Con él estaban Quitad los dioses Ajenos Que hay entre vosotros Y limpiados Y mudad vuestros vestidos ¿Quién sabe qué ropa tenían? ¿De qué modas Estaban vestidos? Que el Señor Que Jacob le dijo Y cámbiense de vestidos No van a estar Cuando el Señor Lleguen a ropa Así que ellos Se quitaron Se cambiaron de ropa Y se pusieron una ropa Más adecuada Para encontrarse con Dios Y Jacob le dijo Quíten los dioses ajenos Sáquenlos Porque Dios viene A encontrarse con nosotros Va a bajar Y me dijo Que tuviera un altar Listo Que él viene a hablar conmigo Y le habló De los dioses ajenos O sea Aunque era la familia De Jacob Por ahí andaban Con ídolos Escondiditos Que nadie sabía Pero Jacob sabía Que andaban por allí Escondiendo cosas Y dice Y levantémonos Y subamos a Betel Y haré allí un altar Al Dios Que me respondió En el día de mi angustia Y ha estado conmigo En el camino Que han dado Ahora mire Lo que ellos hicieron Así Dieron a Jacob Todos los dioses ajenos Me están siguiendo En sus Biblias Dieron a Jacob Todos los dioses ajenos Que había en poder De ellos Y los zarcillos Que estaban En sus orejas Y Jacob Los escondió Debajo de una encina Que estaba junto a Siquem Si Jacob Solo le dijo Que sacaran los ídolos Los dioses ajenos Porque además De los dioses ajenos Le dieron los zarcillos De sus orejas Se los quitaron Tome Jacob Y Jacob Recogió los ídolos Los zarcillos También Porque Estas costumbres Eran de pueblos Paganos Eran los que no eran Del pueblo de Israel Los que usaban Todas esas cosas Y tenían simbología Que tenía que ver Con la idolatría Y hoy en día Hay anillos De serpientes Brazaletes De serpientes Y gargantías Y de símbolos Raros Y de cruces Bocabajo Y cositas así Así que Los pueblos Paganos Babilonios Filisteos ¿Verdad? Egipcios Cuando el pueblo Israel sale de Egipto Aarón Haznos dioses Que vayan de nosotros Regreso a Egipto Haznos un becerro de oro Entonces dice Que le dieron a Aarón Los zarcillos Que estaban en sus orejas ¿Y por qué tenían zarcillos En sus orejas? ¿De dónde venían? De 430 años De vivir ¿Dónde? En Egipto Así que sus costumbres Eran egipcias Hay un texto Que está en Jueces 8 24 Y allá habla de Gedeón Jueces 8 24 Y les dijo Gedeón Quiero haceros Una petición Que cada uno Me dé Los zarcillos De su botín Y dice Pues traían Zarcillos de oro Porque eran Ismaelitas ¿Qué quiere decir Ismaelitas? Eran de otra nación No eran Israelitas Y la Biblia aclara Traían zarcillos De oro En sus orejas Porque eran Ismaelitas Y aclara Porque los traían No eran del pueblo De Dios Siempre el pueblo De Dios Ha tenido la tendencia De imitarlo del mundo De que el mundo Se meta En las cosas Del pueblo De Dios En Isaías 3 16 No lo voy a leer Ustedes lo anotan Pero en Isaías 3 16 Al 23 Dice que cuando Cristo venga Le quitará A todos Toda esa cantidad De adornos Así mismo Dice Jehová Por cuanto las hijas De Sion Sion es la iglesia El pueblo de Dios Las hijas de Sion Andan Ensobervecidas Pareciera que Tanto adorno Nos vuelve un poquito Orgullosos Esos anillos Y esas cosas Y entonces Mostramos la mano Así Y para que nos vean El reloj Que brilla mucho Y entonces Yo Y entonces Yo le dije Y entonces Hacen la cabecita Así Se mueven Todas esas cositas Ahí colgadas Bueno Las hijas de Sion Andan Ensobervecidas Andan con el cuello Erguido Con los ojos Desvergonzados Se refiere Ese término A los ojos pintados En la versión original Dice Con los ojos Descompuestos Cuando anda Van danzando Y haciendo son Con los pies Por tanto El señor Raerá la cabeza De las hijas de Sion Y Jehová Descubrirá Su vergüenza En aquel día Quitará el señor El atavío del calzado Las redes Sillas Las lunetas Los collares Los pendientes Los brazaletes Las cofias Los atavíos De las piernas Los partidores de pelo Los pomitos de olor Los arcillos Los anillos Los hoyeles De las narices Ya se usan Piercing Las ropas Cuando Cristo venga Las va a quitar Así que O nos las quitamos Antes que el tiempo De gracia termine O esperamos que Cristo Ven y quite todo eso En la nueva Jerusalén No va a haber nada de eso Si tú te estás preparando Para vivir allá Créeme Allá no va a haber eso Yo termino Con un texto Que tiene que ver Con la Manera De vestir Y esto le pasó Al profeta Elías Y mira como un hijo De Dios Es conocido A distancia Por la manera De vestir Por su presentación Personal La nueva generación Que Dios está formando Es un pueblo Que qué Que da testimonio De que son hijos De Dios Por su presentación Personal En primera de reyes En segunda de reyes Del uno al ocho Dice que el rey De Israel Enfermó Y el rey de Israel Le dijo a un grupo De siervos Vayan a Ecrón Y consulten A Balsebú Mira eso El rey de Israel Consultando a un ídolo Pagano en el extranjero Y pregúntenle Si yo he de sanar O he de morir Entonces los siervos Salieron Segunda de reyes Uno Del uno Perdón Si Uno del uno al ocho Y entonces Los siervos salen A Ecrón A consultar a Balsebú El rey de Israel En vez de pedirle a Dios Le está pidiendo a Balsebú Pero Elías Viene llegando Y Elías Lo detiene Y le dice Para donde van Ustedes Acaso no hay Dios En Israel Que van a consultar A un ídolo pagano Al rey Díganle así Que Dios Le manda decir De esta no te levantas Tú te mueres Entonces los siervos Se devolvieron A llevar el mensaje Al rey Que quería saber Si sobreviviría O se moriría Pero el mensaje No se lo mandaba A Balsebú Se lo mandaba A Dios A través de Elías Y en el versículo Siete y ocho Dice Entonces Los siervos Le dijeron Un varón Nos dijo En el camino Que no fuéramos Sino que te dijéramos Es que no hay Dios En Israel Es que vas a consultar A Balsebú Pues Dios te manda A decir Que no te levantaras Sino que morirás Entonces Él Les dijo ¿Cómo era aquel varón? ¿Que encontrasteis? Que os dijo tales palabras Ellos le respondieron Un varón Que tenía vestido De pelo Están describiendo Su atuendo Y se ceñía Con los lomos Con un cinturón De cuero Entonces Él les dijo Es Elías Tisbita ¿Cómo lo conoció? Le describieron ¿Cómo se vestía? Dijo Ah se vestía así Ah ese es Elías Así de fácil Lo que me sucedió En Barranquilla Esto me impresiona mucho Todavía hoy Lo cuento Después de Cuatro años Y medio Ya casi Fui invitado A tener una conferencia Una semana De oración Para los jóvenes De la iglesia central De Barranquilla Una semanita Así que Eran temas De Motivación Y de Para los jóvenes De consagración Y yo recuerdo Que cada noche Por el pasillo central De la iglesia central Son cuatro naves Que tiene Tres pasillos Y llegaba Una joven Muy adornada Con unos pendientes Grandes Hasta por acá Sus gargantillas Sus pulseras Sus anillos Y ella venía Con una biblia De esas grandes Familiares Gruzas Y ella venía Entrando por el pasillo central Con tremenda habilidad Esa que se ponen En la casa de adorno Ella la traía Y se sentaba En la segunda banca Bueno Y yo predicaba Y esta joven A veces llegaba Tardecito Y miraba Y se venía Por el pasillo central Y bum Y se sentaba En la segunda banca Ahí estaba Todas las noches Y por ahí Ella se levantó Y vino a la plataforma Y se paró allí Con todas esas cosas Bueno Yo estaba Una semana Y dije No la conozco Pero alguien La tiene que Estar dando Estudios bíblicos Bueno Se llenó Hubo un buen grupo Oramos Nos fuimos El jueves Otra llamada Y la primera Que se levanta Es ella Y yo dije Oye Si los bautismos Son pasados Mañana Esta niña Quien es Porque parece Que no le han explicado Las cosas todavía El viernes Llamado Y se levanta Primero ella Ya los bautismos Eran el sábado Y esta joven allí Así que a la salida Yo dije Esa joven Quien es Y me dijeron Es la hermana De Claudia Claudia es una joven amiga Que ya llevaba dos años En la iglesia Y le dije Oiga Claudia Esa es tu hermana Me dijo Si imagínate Estoy Alberto Ella nunca viene a la iglesia Nunca ha querido Yo llevo dos años En la iglesia Y nunca viene Nunca quiere nada No quería nada de esto Pero yo lleve El volantico de invitación Donde decía Los títulos de los temas Y ella lo vi Y dijo Ay esto que es No una semanita de oración Yo quiero ir Y se vino Y yo estoy sorprendida Pero mira Tu hermana está pasando A la plataforma Y alguien está dando Estudio bíblico No Ha estudiado la Biblia No Y si quiere bautizar mañana Le han explicado Estas cositas No Y cómo vamos a hacer con ella Explícaselo tú Pero si esos bautismos son mañana ¿Cómo se llama? Se llama Odette Así que llegué el sábado Prediqué el sábado en la mañana Y Odette allí Llamado Pum A la plataforma La primera Sin titubear A la plataforma Bueno Terminamos la oración Pero en la salida Mucha gente Y no la pude conseguir Y el pastor dijo Los que se van a bautizar Vengan a las tres Los bautismos son a las cuatro Porque el hermano Las carros Le va a tener una charla Una explicación adicional Listo La iglesia central de Barranquilla En el balcón Tiene todo vidrio Y es ahí Lo que es para las madres Con bebés Así todo con vidrio A aire acondicionado Bien bonito Y entonces Yo llegué Y llegué un poquito tarde Así que cuando subí Ya me estaban esperando Y cuando llegué Veo que está El grupo que se va a bautizar Eran catorce Y Odette Y le veo su maletincito Donde trae toalla Chanclas Y todo Listo para bautizarse Y pero sus tremendos adetes Y sus cosas Y todos los adornos allí Y yo Dios mío ¿Cómo hago? Les tengo que editar la charla A todos Ya no puedo sentarme con ella ¿Cómo hago? Ok Les di la charla Les expliqué en un tablero Algunas cosas Y me pasé del tiempo Me pasé del tiempo Y de pronto allá en la plataforma Los que se van a bautizar Por favor Que bajen Que vamos a tomar el voto bautismal Y Odette Con el maletín Con adetes Con collares Con anillos En los dedos Y pulseras Y yo le dije Odette Espera Espera Tengo que hablar contigo No Alberto Ahora no puedo Me voy a bautizar Después que me bautice Hablamos No Odette Tiene que ser antes No pero es que mira Ya está Y ya todos bajando las escaleras Para el voto bautismal Odette Tengo que explicarte algo Odette De pronto no nos conocemos mucho Me conoce apenas De hace una semana Y yo te conozco apenas Hace tres días Pero Odette Mira Déjame decirte una cosa Primero que todo Tú eres una mujer Que ama a Dios Es que se te nota Tú realmente en tu corazón Tienes mucho amor a Dios Ya yo había averiguado Algunas cositas de ella Y le dije Mira Odette Sé que coges un bus Desde tu casa Y te deja Como a cinco cuadras De la iglesia Y desde allá Caminas hasta la iglesia Con esa Biblia grande Que traes Mira en nuestra iglesia Hay gente que llega Sin la Biblia Porque no quiere Que en la calle Los vean con la Biblia Y tú traes una Biblia familiar Y Odette Tú pasas Algunos se sientan por allá En la última O se quedan en la puerta Pero tú pasas Por el pasillo central Todas las noches Y te sienten En la segunda banca Tú sabes a lo que vienes Odette Tú amas mucho a Dios Lo veo Lo veo que tú amas a Dios Pero Odette Hay cosas que tú no sabes Porque tú no habías venido A la iglesia nunca Y ahora te quieres bautizar Y ella me dice ¿Qué es lo que me quieres decir Alberto? Odette Te voy a decir algo Y perdóname Mira Lo que te voy a decir Tiene textos bíblicos Todo está en la Biblia Pero ahorita no tengo tiempo De mostrártelo Odette Te lo voy a decir Sin anestesia Y ella me mira así Con un ojito medio cerrado Y el otro medio abierto Yo estaba asustado Porque ¿Y si ella se ofende? Porque no ha tenido tiempo De estudiar todo Como debe ser Y le dice Odette La Biblia dice Que los cristianos No usamos joyas No usamos nada De esas cosas Eso venía de los paganos Y el pueblo de Israel Cada rato que los usaba Y cuando venía Dios A santificar Ellos se los quitaban En el cielo No va a haber eso Odette Entonces No usamos joyas Mira Yo no uso anillo matrimonio Nada Solo el reloj O sea La sencillez En la Biblia está así Los textos están Pero no te los puedo mostrar Odette Discúlpame No te quiero hacer sentir mal Y Odette Cierra el ojito Ahora más Y yo dijo Dios mío Se ofendió Y Odette No me dice nada Si me dijo Eso es lo que me querías decir Alberto Lascarro Yo le dije Si Odette Eso era Eso era todo Si eso era todo Se quitó los aretes Se comenzó a sacar los anillos Sin Se quitó las pulseras Las cargantillas Todo Se quitó todo eso Me abrió la mano Me los puso en la mano Y me cerró la mano Y me dijo unas palabras Que nunca olvido Y que me impactan todavía hoy Alberto Lascarro ¿Tú crees que yo me voy a perder Por unos aretes? Yo le dije No Ya me puedo bautizar Si Odette Y bajó corriendo Las escaleras Y yo me quedé en el vidrio Con eso en la mano Así Y ella baja Viene corriendo Y cuando subió a la plataforma El pastor acaba de terminar El último punto Del voto bautismal Y el pastor dijo Tenemos una persona nueva Ha llegado una persona Ok Ustedes vayan siguiendo Y vamos a tomar el voto bautismal A ella Y le tomaron el voto bautismal Solo a Odette Y Odette Levantó la mano en todo Que se quería bautizar Se bautizó ese día Ocho días nomás Oyó la palabra de Dios Pero nunca olvido Esa seguridad ¿Tú crees que yo me voy a perder Por unos aretes? Toma A la salida le dije Claudia Toma Esto me lo dio tu hermana Y ella no lo podía creer Dos o tres veces Que estaba en Barranquilla Después encontré Que Odette Está en la iglesia Está su esposo Está sus hermanos Y Odette Ha traído Otras personas De la familia De la iglesia Impresionante Y nunca olvidó De esa seguridad Cuando me dijo eso Queridos amigos La salvación vale mucho Para que pongamos a pender De un hilo Nuestra vida eterna Por cosas Que no Realmente No valen Mucho Amén Jesús Está esperando Por gente decidida La pregunta De esta noche Es ¿Todavía te quieres bautizar? O dice Ay no Con la explicación De esta noche Ya no Yo estaba decidido Pero yo no sabía eso Ya no La pregunta es ¿Todavía te quieres bautizar? Si todavía te quieres bautizar Ven a la plataforma Para orar contigo Si todavía te quieres bautizar Ahora sabiendo esto Dice Todavía quiero Yo sigo Sigo con Jesús Yo quiero estar En la nueva Jerusalén En la nueva tierra Yo quiero ser Todo que todo Se ha hecho nuevo En mi vida Amén ¿Todavía te quieres bautizar? Ven acá Ven a la plataforma Y entonces Vas a A decirle Señor Jesús No hay nada en esta tierra Pablo dijo Pablo dijo ¿Qué nos podrá separar Del amor de Dios? Persecución Angustia Muerte Desnudez ¿Ah? Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Podrá separarnos Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Ah bien? Así que queridos amigos El pecado Es un asunto De decisión La salvación También es un asunto De decisión Así como decidimos Ir y hacerlo malo Nadie nos obliga Tomamos la decisión Y vamos Y lo hacemos Ahora el Señor Está diciendo Decídete Da el paso Entonces queridos amigos Dios está formando Un pueblo Verdadero Israel ¿Quieres pertenecer A ese pueblo? Dios está formando Una nueva generación Que va a vivir En la nueva Jerusalén Y es un pueblo Que desde aquí En la tierra Comenzamos a vivir Una nueva manera De ser Una nueva manera De vivir Misericordioso Dios Una vez más Estamos profundamente Agradecidos Señor tú has mostrado Que este mundo Por el pecado Que trajo Satanás Nos hemos Transformado Y nuestro estilo De vida Está configurado Al estilo De lo que Satanás Ha formado En este mundo Señor pero tú Quieres que volvamos Al modelo original Porque tú Muy pronto Vendrás a esta tierra Y restaurarás Nuestro mundo A la manera Como tú Señor Lo creaste Gracias Señor Porque tienes Promesas Que muy pronto Serán hechas Realidad Y nuestros ojos Te verán venir En gloria Y nuestras manos Llegarán a tocar Las de Jesús Señor este grupo Que está aquí Delante de ti Ha querido Venir a la Plataforma Al altar A poner su vida Sabiendo Señor Que ahora tú Estás formando Un pueblo Un pueblo Que está comenzando En esta tierra A aprender A vivir Como vamos a vivir En la nueva Jerusalén Ayúdanos Ayúdanos para que Tu Espíritu Santo Produzca en nosotros Tanto el querer Como el hacer Por tu buena voluntad Bendice también La congregación Que una vez más Aquí de rodilla Confirmamos Nuestro voto De aceptación Que una vez hicimos Delante de ti Señor Bendice todas Las familias Aquí representadas Nuestros seres queridos Que todavía no conocen Este mensaje De salvación Señor Alcánzalos también Porque tú has prometido En tu palabra Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Ponemos nuestras vidas En tus manos Y permite Que todos los que Mañana Anden Bajar a las aguas Bautismales Donde Satanás Pierde todo Derecho legal Sobre nuestras vidas Señor Ayúdales para que Puedan estar aquí En el momento Indicado Para sellar Su pacto Contigo Bendice a los que Lo harán el domingo En el río Señor Y bendice a aquellos Que lo harán En una próxima oportunidad No muy lejana Señor Todo esto lo agradecemos En el dulce nombre De tu Hijo Cristo Jesús Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!